Buenos mediodías, amigos. Mientras espero mi nuevo teclado, este que me está dando tantos problemas, ahora mismo no ha fallado ni una tecla. Se lo estará imaginando. Ya me han fallado las interrogaciones. Su jubilación se aproxima, ahora las tres, puff. A lo que yo iba, antes de que se me olvide y os cuente algo que no tiene nada que ver con lo que me trajo aquí. Algún día os subiré un vídeo escribiendo para que veáis lo insufrible que se pone a veces esto. Que os traigo otras ruletas y subastas. Jesús me ha recomendado usar la voz de loquendo y voy a ver cómo ponerla o si tengo que usar otra aplicación aparte de balabolca. La verdad es que me encanta esta aplicación, sencilla y eficaz. Tal vez pueda meter alguna voz más, ya miraré. Ayer no me salía la carpeta para ello pero el que busca, haya. Vayamos a ello, con tanta ella ya estoy en Yoyao. Ayer se subastaron y vendieron bastantes coches, no sé si alguno pudisteis aprovecharos o fue gente externa a nuestro grupo del canal, ni idea pero bueno, el caso es que sea útil poner los baratillos para ir progresando en el juego sin gastar tanto. Tengo en mente mirar cómo se podría emitir en directo, qué tengo que hacer, qué programas e historias y, entonces, tirar las ruletas en directo y subastar en directo para que podáis aprovechar coger los coches antes que otros. No sé si eso será efectivo pero por probar. Este canal no es para enseñar a conducir ni similar, me gustaría que fuera más bien como ayuda y mostrar el juegazo que es el Forza Horizon 4, aparte de sus precuelas y espero que sus secuelas. Ya hablan del Forza Horizon 5 pero ni idea, ya me comentaréis. Con respecto al apartado Xbox, creo que buscaré más coches abandonados, no sé si subí ya dos de temporadas, así que quedan bastantes. No sé tampoco si os servirá de algo, a los nuevos seguramente sí. También, si encuentro algún cartel de los llamados ocultos o dificilillos, intentaré grabarlo rompiéndolo. Vosotros ya sabéis, como soy tan malo, seguramente sea la manera más fácil de hacerlo porque si fuera la más difícil, yo no lo conseguiría. Este es un dato a tener en cuenta. Esta tarde iremos a por la cuarta prueba de la temporada de verano, me parece que era fácil. Esta temporada no son difíciles pero ya vendrán tiempos para gruñir. Y ya está, que tenemos nuevos suscriptores y que yo, encantado de que esto, que empezó como una aventurilla, como el catacaldos que soy a veces, se está convirtiendo en un grupito de gente muy maja, sí señor. No estoy peloteando. Creo. Hoy toca la habilidad de saludetes de construcción masiva. Es uno nuevo, solo lo puedo hacer yo a la primera. Mentira, soy tan malo que tampoco tan a la primera, eh. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.